El quinto detenido por la banda, esta banda de cinco integrantes que secuestró a Gastón Cabrera en febrero pasado en su casa de barrio Siete Jefes, lo tuvo cautivo un par de horas hasta que finalmente su esposa pagó una suma de dinero exigua para la cantidad que pedían mil dólares nunca deja de ser un golpe al bolsillo, por lo menos para mí, para los Ferreira, para los Mayauca por lo menos para mí, tuvo que pagar y como se sabe esta historia termina con dos personas detenidas casi inmediatamente y otras dos detenidas recientemente, hace menos de un mes y finalmente hoy fue detenido en el norte de la ciudad Josemir Godoy, de 20 años, que tenía una relación con los dos que cruzaron la calle caminando, hay dos que lo abordan casi inmediatamente al ingresar al vehículo y hay dos que se ven en las imágenes que cruzan la calle hacia el automóvil, hacia el Paujot y terminan también ingresando. Bueno, en ese trío estaba Josemir Godoy que fue identificado por la Agencia de Investigación Criminal por un trabajo que dirigió el fiscal federal Walter Rodríguez y que a partir del trabajo de inteligencia se logró dar con él, se había pedido su detención para indagarlo por este delito que es muy bueno, muy grave y hoy se concretó, así que la quinta persona ya que está detenida por esta investigación. Bueno, quinta persona y ya está. Ya está, no hay más... La villa completa. Ya está, ya está. La villa completa. ¿Van a ir en cana, Víctor? Ya están, los otros cuatro ya están en prisión esperando los dos últimos en el juicio oral, los dos primeros ya fue elevada la causa juicio oral, se supone que se va a acumular todo, dado que están todos detenidos ya, todos los responsables, se va a acumular todas las actuaciones y se va a lograr un juicio único, una picardía, ir a juicio oral por los dos primeros, después por los dos segundos y finalmente por el último detenido el día de hoy. Bueno.